Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar el día de hoy acerca del Alzheimer y la irritabilidad en este tipo de pacientes. Bueno, la irritabilidad podría considerarse uno de los síntomas conductuales de la enfermedad de Alzheimer. Puede acompañarse de agresividad o de hiperactividad física e inquietud. Es decir, englobada en lo que conocemos como agitación. Normalmente estas manifestaciones son particularmente difíciles de sobrellevar. Sí, las personas que cuidan de un ser querido con Alzheimer realmente batallan bastante por motivo de su irritación, muy difícil de sobrellevar. No obstante, no siempre son síntomas inevitables. Sí, hay resignación en lo que le queda a las personas que cuidan a una persona con este padecimiento, Alzheimer. Hay desesperación, claro. Pero hay que identificar, ¿no? Eso ayuda bastante. El comportamiento de una persona puede tener una causa que podamos detectar, que podamos atender y entonces ya vamos en solución. Sobre todo a la difícil tarea, ¿no? De atender, cuidar, ayudar a una persona con Alzheimer. Hay que ver desde la biología, ¿no? La irritabilidad se entiende como una respuesta natural, ¿no? O como un mecanismo de autorregulación. Donde, pues, hay duda, ¿no? Hay frustración. Entonces, si es un mecanismo de autorregulación, ante estímulos, sean internos, sean externos. Pero la persona, el paciente, siente que está dañando su bienestar o su estado natural. Veamos el plano psicológico. La irritabilidad se entiende como una reacción muy exagerada, muy desproporcionada. Y, claro, generalmente inesperada por el entorno de la persona en que se manifiesta. Porque no se percibe o comprende cuáles son los motivos que han provocado su irritabilidad en el paciente. Pero la irritabilidad puede aflorar. Bueno, en cualquier persona, ¿no? Ante situaciones de frustración, desconcierto o estrés. Todos nos podemos poner irritables en esta situación, ¿no? Cuando hay frustración, desconcierto o estrés. Claro, la frecuencia, a medida que se manifiesta, depende de la percepción individual. Del hecho o situación que está desencadenando nuestra irritabilidad. Y, claro, tiene que ver con otros factores relacionados con la personalidad. Y esos recursos de afrontamiento que cada quien, ¿verdad? Los tiene en diferente nivel, ¿no? O fuerza. O madurez también, ¿no? Bien, a diferencia de otros síntomas conductuales. Estamos hablando ya del paciente. Como la deambulación aparentemente sin sentido o las alucinaciones, que ya suelen aparecer en fases moderadas o quizás en avanzadas. Una persona con Alzheimer puede manifestar irritabilidad en cualquier fase de su enfermedad. Igual, ¿no? Que la podía manifestar antes de la aparición de la enfermedad. Solo que ahora, tristemente, va a ser más frecuente. Una persona con deterioro cognitivo, a menudo, no es capaz de expresar adecuadamente lo que le está pasando, lo que le sucede. Incluso, dificultad para que identifique el problema, lo que le sucede. Sí, es su mundo, ¿no? Algo que forma parte de la dificultad para darle sentido a un mundo que le rodea. Eso en sí mismo, ¿no? Lo detecta, lo sabe. Es una causa de frustración y desconcierto. Claro, como la persona cuidadora, o sea, quien está cerca, pues es la persona que va a ser objeto de su irritabilidad. Hay que ver los factores, ¿no? Para analizar el por qué, el cómo es que la persona de pronto está más irritable que nunca. Sí, las personas con Alzheimer. Antes que nada, hay que recordar que toda conducta, pues, está motivada por algo. Es decir, tiene una razón. Ahora, ese algo puede ser externo a la persona, o puede ser interno también. Es decir, del entorno o interno. Eso está relacionado con la alteración de su bienestar. Bien, por lo tanto, ante la irritabilidad de una persona con Alzheimer, una de las claves para tratar de mitigarla, ¿no? Está en procurar identificar su posible causa y ver qué podemos hacer al respecto. Hay que recordar, ¿no? Que debido a las dificultades de comunicación derivadas del deterioro cognitivo que padece, a menudo, la conducta será la vía de expresión de lo que le está molestando, de lo que le incomoda. Ante, bueno, nos enfrentamos, ¿no? Posibles factores externos que pueden ser fuente de irritabilidad. Hay que describirlos. Porque podemos encontrar, entre otros, pues un ambiente excesivamente ruidoso o con mucha gente. O hay alteración de las rutinas cotidianas también. La ingesta de sustancias estimulantes. ¿No? Café con mucha azúcar o cosas, ¿no? Que son estimulantes que para la persona que está fragilizada. Pues el efecto es mayor, no es mayúsculo. Pueden ser algunos fármacos también. Lo que lo tiene es concertado, irritado. Y bien, pues lo que es entendible, ¿no? No sentirse comprendido o ser contradicho, ¿no? Puede ser eso también. Por otro lado, los factores internos también hay que analizarlos, ¿no? Porque algunos pueden ser causa de irritabilidad. Puede la persona tener dolor, tener hambre, tener sed, tener fatiga, una sensación de frío, de calor. O quizás necesidad de orinar o sentirse perdido, ¿no? Eso también irrita, ¿no? Podemos dar algunos tips para tratar de mitigar la irritabilidad. Lo primero es procurar identificar la causa. Pues para ver si podemos eliminar o modificar. De esta manera contribuimos a que la persona con Alzheimer se tranquilice y se sienta reconfortada. Por eso, pues, es fundamental, ¿no? Observar el entorno. Atendiendo cómo es de ruidoso o concurrido, incluso la temperatura ambiental. Así que hay que identificar también las señales que puedan indicar que la persona puede o pueda estar sintiendo dolor o malestar. Puede tener fiebre. O la persona se toca o frota a menudo una parte del cuerpo, ¿no? Quizá donde tenga dolor o molestia. A veces lleva cosas a la boca o anda de arriba para abajo mostrando desconcierto. Bien, si hemos podido detectar la posible causa, vamos a actuar para tratar de eliminarla o disminuirla. Pues sí, podemos, por ejemplo, salir al aire libre con el paciente. Cambiando distancia, si el olor está muy concurrido, es muy ruidoso. Tratando de ajustar la cantidad de ropa, la temperatura o regular la climatización, si hay climatización. Procurar una acción adecuada para mitigar el dolor. Sí, las plantas también podemos aquí incluirlas, ¿no? Los tratamientos, ¿no? Aparte, pues, la comida, ¿no? Que tiene que ser sana, saludable. Hay que asegurarse de una adecuada hidratación, que tome suficiente agua. Para procurar que la persona comprenda lo mejor posible que estamos tratando de ayudarla o de aliviar su malestar. Y para que nosotros también podamos entender lo mejor posible lo que quiere expresar. Es clave tratar de fomentar una buena comunicación. Además, podemos recurrir a algunas estrategias para tratar de suavizar la atención y de facilitar la interacción. También, respetar en medida de lo posible su espacio, dejárselo, ¿no? Como cualquier otra persona, ¿no? Quien padece Alzheimer, pues, puede mostrarse en algunas ocasiones desafiante, si se siente agobiado, intimidado, o porque no se le respeta su intimidad, o no se le respeta su espacio personal. También, importante no discutir con una persona con Alzheimer. La argumentación con una persona que presenta deterioro cognitivo y, por lo tanto, una capacidad disminuida de comprensión y de razonamiento, pues, no suele ser efectiva. Sino que, a menudo, puede ser contraproducente, ¿no? A causa de la irritabilidad. Ambos pueden terminar irritados, ¿no? Por lo mismo, ¿no? No hay comprensión. Porque, pues, hay deterioro cognitivo, ¿no? Entonces, la persona está limitada, está disminuida en lo que se refiere a su razonamiento. Hay que tener paciencia también. Importante, ¿no? Bueno, si actuamos con prisa, o hacemos que la persona se sienta presionada para hacer algo, o terminar alguna actividad, bueno, pues, nuestro nivel de paciencia va a disminuir. Va a disminuir nuestra tolerancia. Y se va a reflejar en una mayor susceptibilidad y una reacción oposicionista por parte de la persona con Alzheimer. Lo puede suceder, ¿no? Entonces, hay que tener paciencia, ¿no? Podemos distraer, ¿no? Relajar. Cuando la persona con Alzheimer parece enquistada en su irritabilidad y no encontramos una posible causa, o no la podemos modificar, puede ser de ayuda a traer su atención hacia alguna actividad que suele resultarle placentera. La música puede ayudar, es un ejemplo, ¿no? También ejercicios de respiración, ¿no? Sí, hay que tratar de controlar su ansiedad ante determinadas situaciones. Es, entonces, importante modificar nuestra forma de actuar con él, con el paciente. Es fundamental recordar que siempre será más fácil adoptar el entorno que tratar de cambiar o convencer a la persona con Alzheimer de que modifique su reacción. Podemos cambiar su entorno con nuestra forma de actuar y responder a su conducta, pero no vamos a poder cambiar a la persona. Eso es muy importante, ¿no? Menos a uno cuando está afectado por un deterioro cognitivo progresivo que le dificulta en gran medida la comprensión de lo que está sucediendo. Entonces, intentar controlar o cambiar la conducta sin más, pues está abocado al fracaso de la interacción y a un agravamiento de la situación. Nuestro cambio de conducta a menudo se reflejará en un cambio en el comportamiento de nuestro ser querido. Claro, hay que ser conscientes de que lo que funciona, tal vez para mañana no funcione. Hay que estar adaptándonos, ¿no? Hay que ser flexibles en las estrategias y las formas de abordar la irritabilidad. Bien, pues es lo que estábamos platicando, ¿no? Como, pues como cuidadores o como gente que está brindando atención a una persona con un padecimiento como el Alzheimer, comprender su padecimiento bien y el porqué actúa de esa manera, ¿no? Con irritabilidad. Si usted es un paciente con Alzheimer que experimenta irritabilidad, por las recomendaciones, ¿no? Pues establecer una rutina diaria. Porque una rutina diaria, pues constante, puede ayudar a sentirse más seguro y cómodo. Es tratando de mantener los mismos horarios para comer, dormir, realizar actividades y tomar sus tratamientos. Y así, vamos a encontrar bastantes ayudas. En lo que respecta a las plantas, lo que se busca siempre, pues no solamente es controlar la irritabilidad, ¿no? Sino buscar la regeneración celular, proteger las neuronas, ¿no? Sí, hay plantas que son para ese propósito. Utilizamos plantas neuroprotectoras. Eso es importante, ¿no? Regeneramos celularmente lo que está dañado, lo que está atrofiado. Además, pues, protegemos para que no haya más daño con acciones neuroprotectoras. Relajamos a la persona. Utilizamos acciones como relajante nervioso, como tónico nervioso. Y esa función tan importante que tienen las plantas, actividad nootrópica, que es para que no haya daño cognitivo y para, aparte, pues, recuperar la memoria, conocimiento, lo que, pues, está perdiendo. Facilitar que la persona tenga más aptitud para aprender, para continuar exactamente con ese propósito, ¿no? De seguir haciendo bien el desempeño, esas actividades. Es una acción nootrópica, pues, es para cuando empieza a fallar el juicio, ¿no? La memoria, el conocimiento. Bueno, vamos a hacer corte y regresamos. Bien, continuamos. Estamos platicando acerca de, pues, la irritabilidad que padece la gente que, pues, tiene, aparte, el problema de Alzheimer. Entonces, pues, estamos estableciendo, ¿no?, qué tipo de formulaciones vamos a requerir para ir favoreciendo bastante a un paciente en esta situación. Hay que encontrar actividad relajante, ¿no? Es muy importante que el paciente se encuentre tranquilo, equilibrado. Sabemos que de la nada, pues, está irritable. Es lo que pensamos, pero a veces tiene que ver con el entorno, ¿no? Bueno, con las actividades, pues, sí, actividades relajantes. Hay que invitarlo a que practique. Platicamos de escuchar música suave, hacer ejercicio de respiración, meditar. Estas actividades pueden ayudarlo a reducir su nivel de estrés y ansiedad. Y, independientemente, ¿no?, también, de que utilicemos nuestras plantas, que son estupendas, pues, también habrá que hacer participar al paciente de alguna manera para que el resultado sea mejor, sea más óptimo. Un descanso, está bien, si uno tiene o vive ese tipo de situación o está cursando con Alzheimer y, aparte, irritabilidad, pues, hay que descansar, ¿no? Si se siente abrumado o agitado, hay que tomar un descanso. Hay que tomar el tiempo para relajarnos. Sentarnos en un lugar tranquilo, respirar profundamente para ayudar a reducir nuestro nivel de ansiedad. Y, sí, con esto vamos a lograr bastante. Porque las plantas van a actuar, desde luego, pero el estrés de la situación, la ansiedad, la desesperación, la frustración, también hay que atenderla, ¿no? Y esto es lo que tenemos que hacer, ¿no? Tenemos que evitar la ansiedad porque, entonces, no podemos frenar la destrucción neuronal. Más que la persona esté equilibrada para que ese mecanismo extraordinario que tiene nuestro cuerpo, ¿no?, de regenerar. Y que tiene las plantas también, pero necesita apoyo a veces en nuestro cuerpo porque no está regenerando, no está renovando, no está reparando lo que está ocurriendo a nivel neuronal. Tenemos que utilizar plantas que tengan ese destino, esa misión. Hay una regeneración celular, que cuando decimos regeneración celular, nos estamos refiriendo también a una regeneración neuronal. Mejoras, ¿no?, la comunicación entre las neuronas. Y, pues, la persona en la desesperación, pues, no, no puede activar la autocuración, la regeneración, la reposición de las células. Pero con una buena fórmula, claro que lo podemos lograr bastante bien, en lo que vamos a hacer, ¿no? Utilizar buenos recursos. A veces podemos utilizar, por ejemplo, elementos nutritivos, casi en lo que se ocupa más, ¿no? Por ejemplo, podemos utilizar la rosa de castilla, muy nutritiva y aparte tiene vitaminas, como la vitamina C u otro tipo de vitaminas o vitaminutrientes. Así le llamamos rosa de castilla, ¿no? Utilizamos los pétalos y, pues, sí, podemos ayudarnos, ¿no?, beneficiarnos bastante cuando tenemos esta situación, ¿no? Cuando el paciente pues tiene irritabilidad por Alzheimer, por Alzheimer, es lo que pasa, ¿no? Es lo que tenemos que ver, en qué nos va a ayudar una planta, pues, en mucho, ¿no? Porque hay muchos soportes científicos, ¿no? Esto sí es muy importante, ¿no? Saber que ahora en día se está validando, se está pasando de lo que era la variación histórica, validación histórica, pues, oye, ¿qué es la variación científica, no? La rosa de castilla es una planta que se ha utilizado en la medicina tradicional para tratar una variedad de afecciones, ¿no? Claro, incluyendo la irritabilidad y la ansiedad. Eso nos ayuda, ¿no? Porque la rosa de castilla puede ayudar reduciendo los niveles de ansiedad y la irritabilidad porque actúa con los receptores de serotonina en el cerebro. Sí, actúa bien con ellos y eso mejora el estado de ánimo, reduce la agitación. Además, algunos estudios nos ilustran que puede tener propiedades antiinflamatorias y eso es muy beneficioso para pacientes con Alzheimer's que están experimentando inflamación cerebral. ¿Sí? Para eso es la rosa de castilla. Entre otras propiedades, claro, pero estamos enfocando directamente pues en lo que es el tema, ¿no? Entonces, el paciente con Alzheimer's tiene o experimenta inflamación cerebral y la rosa de castilla pues ayuda bastante, ¿no? Para combatir, para eliminar esa inflamación cerebral. Eso ayuda mucho, bastante. Bueno, vamos a escuchar el maestro Rubén tiene comentarios muy interesantes acerca de los usos y bondades de la rosa de castilla. Adelante, te escuchamos, maestro. Gracias por la invitación. Efectivamente, como usted bien lo ha mencionado, la rosa de castilla se emplea en medicina tradicional para atender con gran éxito el problema de la irritabilidad, problema que se acompaña de insomnio, dificultad para dormir. la persona refiere levantarse en la mañana con mucho dolor en el cuerpo como si lo hubieran golpeado, como si lo hubieran apaleado. Para eso es que se utiliza esta maravilla de planta que es la rosa de castilla. La rosa de castilla se utiliza mucho para atender la irritabilidad y la fatiga nerviosa, ya que nosotros en Herbolaria pues decimos que es una planta que vigoriza el sistema nervioso, sobre todo en aquellas personas que ya tienen mucha desilusión, mucha tristeza, incluso la rosa de castilla es un poderoso antidepresivo totalmente natural para aquellas personas que sufren este terrible problema de la depresión, la ansiedad y la irritabilidad hay que hacer uso de manera muy rápida de la rosa de castilla. La rosa de castilla es una planta medicinal muy valorada en Herbolaria por sus múltiples beneficios para la salud. La rosa de castilla se utiliza mucho para reducir la hinchazón del cuerpo. En general, la inflamación es un mecanismo natural del cuerpo para protegerse y curarse de lesiones o enfermedades. Sin embargo, si la inflamación es excesiva, puede ocasionar mucho dolor y muchos problemas de salud. La inflamación crónica puede contribuir al envejecimiento prematuro y a la aparición de arrugas en la piel. Los antioxidantes presentes en la rosa de castilla ayudan a desactivar los radicales libres que causan el estrés oxidativo en el cuerpo. Además, otro beneficio importante de la rosa de castilla es su capacidad para activar y mejorar las funciones hepáticas. Los compuestos bioactivos presentes en la rosa de castilla ayudan a proteger el hígado de la hinchazón, ayudan a proteger el cerebro de la hinchazón. Los médicos tradicionales aprovechan la rosa de castilla para atender el problema del hígado graso, problema que se acompaña de acumulación excesiva de grasa en el hígado y esto puede dañar el hígado, puede dañar las funciones hepáticas. Hay que aprovechar este recurso herbolario para limpiar y purificar el hígado rosa de castilla que tiene propiedades hipolipemiantes, lo que significa que ayudan a reducir los niveles de glucosa en sangre, sobre todo en aquellas personas que tienen la sangre muy gruesa, sangre muy espesa, como si fuera tole, tienen niveles elevados de colesterol y triglicéridos, aquí la planta que regula muy bien la grasa en la sangre y la grasa en el hígado. Asimismo, la rosa de castilla se emplea con mucho éxito para atender el dolor intenso en la boca del estómago, dolor de intestinos, dolor que se acompaña de mucho cansancio, mucha debilidad y fatiga muscular. El paciente refiere sentir como una bola en el estómago, como un atascamiento en el estómago, incapacidad para eructar, sudoración fría y vómitos. El dolor de estómago se puede producir por ingerir alimentos malos o podridos o que no caen bien al estómago. Asimismo, el comer a deshoras o cuando ya se ha pasado la hora de comer, también producen dolor de estómago. La maravilla de la rosa de castilla es que desinflama perfectamente la mucosa gástrica. Además, alivia los gases intestinales y asienta muy bien la digestión. Por otro lado, la rosa de castilla se puede ocupar con gran éxito para limpiar y purificar los riñones, sobre todo en las personas que tienen dolor al orinar, ardor al orinar o bien orinan de poco a poco, de gota a gota, de chorrito en chorrito. Para eso es esta maravilla de planta la rosa de castilla. Adelante, maestro. Bien, vamos a la corte, regresamos. Bien, continuamos, estamos platicando entonces de cómo atender bien una situación que es difícil, ¿no? Entonces, podemos nosotros obtener mucho beneficio con el uso de las plantas medicinales para atender al paciente, paciente de Alzheimer, sobre todo cuando tiene mucha irritabilidad y pues se amanece, se complican las cosas bastante, ¿no? Luego ya nadie lo quiere cuidar por lo mismo, pero sí, con algunas recomendaciones salimos adelante, claro que sí, estamos ya aquí a su disposición, listos para elaborar sus fórmulas. Nos ayuda bastante que nos proporcione un correo electrónico cuando nos llame y nos solicite la fórmula para que de esta manera una vez elaborada le llegue directamente a su correo y empiece su tratamiento sin tardanza. Bien, nosotros elaboramos una fórmula en el transcurso del programa y la colocamos directamente en nuestra página para que usted la encuentre disponible en ese lugar. De esta manera puede reenviar alguna fórmula que le cite alguna otra persona y que usted considere que está bien que le mande una buena fórmula para que ya le solucione, solucione su problema de salud. También es importante porque puede adquirir para usted o para los suyos y para sus cercanos puede adquirir fórmulas cervales para que le lleguen directamente a su domicilio. El envío no tiene costo, por lo tanto sí conviene, es conveniente utilizar este recurso. La página para que la visite entonces anotamos www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx Le recuerdo que puede comunicarse a través de las plataformas sociales de internet puede comunicarse a través de twitter con arrobalavoz y un bajo del ángel arrobalavoz y un bajo del ángel o puede comunicarse a facebook con el ángel de tu salud México el ángel de tu salud México Le recordamos que este programa tiene repetición a las 9 de la noche la página para que nos escuche es www.lavosdelangeldetusalud.mx www.lavosdelangeldetusalud.mx Bien, vamos a aprovechar para mencionar a nuestros patrocinadores En Pachuca y Dargo Centro de Asesoría Alboraria en Pachuca y Dargo Calle Bolivar Rojo Gómez Número 111 Colonial de Cuesco Primer Piso y a cuadra y media de la terminal de autobuses frente a los primeros semáforos frente a la gasolinera Anotamos el teléfono para más informes 771 719 9790 Tienda autorizada en Ecatepec de reciente apertura Avenida Insurgente Número 8 en San Cristóbal Centro en Ecatepec de Morelos Estado de México a dos locales de Banorte y en contraesquina del Palacio Municipal Teléfono 55 57 70 68 40 55 57 70 68 40 Tienda en Ciudad de México en 5 de febrero en el Centro Histórico Calle 5 de febrero número 48 casi esquina Colmesones a una cuadra de la Farmacia París el teléfono 55 51 62 51 21 55 51 62 51 21 metro cercano metro Pino Suárez en el Zahuarcoyo el Estado de México Avenida Adolfo López Mateos número 379 primer piso local 3 colonia Evolución a cuadra y media de la regla del Coyote y con dirección del Mexibus junto a la la bandería acuamática el teléfono anotamos 55 17 10 54 75 55 17 10 54 75 la atención es de lunes a sábado de 9 a 7 tienda autorizada en la Merced Ciudad de México anillos de circunvalación número 1016 letra A colonia Merced Barbuena entre Juan Cuamachin y Adolfo Corrión a cuadra y media de la estación del metro estación Merced bien son las direcciones de los teléfonos de nuestros patrocinadores momento ya de elaborar nuestra formulación pues si aquí el padecimiento es Alzheimer pero también hay irritabilidad a veces exagerada una agresividad una hiperactividad física e inquietud es decir englobada en lo que se conoce como agitación o sea la persona está agitada la persona no es capaz de expresar adecuadamente lo que sucede e incluso de identificar el problema pues es algo que forma parte de su dificultad para dar sentido al mundo que ahora le rodea eso es en sí mismo causa de frustración y de desconcierto puede mostrarse desafiante si se siente agobiado intimidado porque no se le respete a su intimidad o su espacio personal bueno lo que él considera intimidad o espacio personal bueno vamos a hacer nuestra formulación para atender esta situación vamos anotando la fórmula utilizamos nuestra fórmula herbal conteniendo los siguientes elementos sinicuiche acitrón de uña pericón trébola amarillo chuchu pastle rosa de castilla menciono de nuevo sinicuiche acitrón de uña pericón trébola amarillo chuchu pastle rosa de castilla mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso ahora suplementos son los siguientes ácido oleico con vitamina B12 jalea real liofilizada coenzima Q10 con vitaminas y minerales té verde estandarizado nuevamente ácido oleico con vitamina B12 jalea real liofilizada coenzima Q10 con vitaminas y minerales té verde estandarizado viene estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento una de cada una antes de cada alimento ahora el suplemento adicional para coadyuvar con la fórmula y para elevar el sistema inmune es el rique que contiene shiitake maitake y linsi shiitake maitake y linsi la clave 1812 clave 1812 se toma un vasito dosificador en la mañana levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse diariamente fórmula completa vamos al corte regresamos bien continuamos vamos a dar asesoría a las personas que nos llaman vía telefónica así de que vamos a iniciar buenos días comenzamos buenos días ¿con quién hablo? con Adriana bien Adriana adelante te escucho ¿sí? sí ok sí mire yo tengo un problema de los ovarios sí al principio me diagnosticaron ovarios policísticos y he intentado embarazarme y no he podido bueno yo tengo 34 años era 34 años sí y apenas este hace 8 días me hice un ultrasonido porque me estaban doliendo mucho mis ovarios los dos sí y salí este que estaban inflamados que estaban inflamados mis ovarios sí y pues a lo mejor por eso no he podido embarazarme bueno hay que resolverlo no te preocupes ah ok ¿qué más tienes? este pues esto todo es lo que te preocupa bueno vamos a resolver sí es lo que me preocupa pues bueno ¿cuántos kilos pesas? eh 53 53 tu estatura 1,43 1,43 1,43 bueno vamos a hacer la fórmula entonces veamos anotamos lo que vamos a ocupar vamos a ocupar de triqui sería sería para empezar ¿no? la principal bueno utilizamos también árbol de fuego grindelia ormo montano engordacabra palo guaco entonces fue te triqui árbol de fuego grindelia olmo montano engordacabra palo guaco mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor hay que tomarlo como agua de uso cápsulas utilizamos lo siguiente vamos anotando que se va a ocupar utilizamos alga afa acerola con vitamina c utilizamos también y lama roja con vitamina b1 y luego utilizamos malanga con manganeso bien repito la fórmula de suplementos alga afa acerola con vitamina c y lama roja con vitamina b1 malanga con manganeso de estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento medio gusto atenderte continuamos atiendo a la siguiente persona buenos días ¿con quién hablo? Alejandra Valdez bueno te escucho este la fórmula es para mi hijo el tiene 23 años otra vez ¿qué edad? tiene 23 años si este el de chico de niño padeció de rinitis alérgica si y ahora muy constantemente padece de gripes pero muy muy fuerte si este últimamente se ha estado como deprimiendo sería para sus gripes que le dan muy fuerte si si para que no sea tan fragilizado que se defienda mejor ¿qué más? si para eso voy a dar ¿mandé? nada más sería eso ah bueno está bien entonces vamos a darle de los estrellamientos si se lo dije ¿verdad? si de los estrellamientos si me dijiste ajá y de su nariz ¿no? que la arrisca si bueno es un tipo de la alergia o no sé porque le hicieron pruebas de niño y padeció con hace que varias alergias si está fragilizado es lo que me preocupa de que muy constante padece de gripe bueno hago su tratamiento no te mortifiques muchas gracias bien vamos a lo tanto utilizamos orégano enebro vergonzosa lúpulo hipérico también y utilizamos germandrina bueno mencionamos de nuevo utilizamos orégano enebro vergonzosa lúpulo hipérico germandrina mezclamos las plantas juntas por pachiguares ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor lo tienen que tomar como agua de uso bien vamos con suplementos utilizamos luteína aceite de hígado de bacalao también aceite de semillas de calabaza y utilizamos coenzima q10 por lo siguiente entonces luteína aceite de hígado de bacalao aceite de semillas de calabaza coenzima q10 una de cada una y se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte atiendo la siguiente persona buenos días con quien hablo buenos días con la señora maría del carmen maría del carmen adelante te escucho mire pues yo marco para pedirle una receta para mi marido si que edad tiene él tiene 58 años 58 años cuánto pesa pesa como unos 74 kilos si su estatura como unos 55 si que le sucede lo que pasa que él hace tres años empezó con la enfermedad de prostatitis si pero le dio el medicamento y me dio medio se compuso pero ahorita él le volvía a regresar otra vez la enfermedad le regreso al orinar me inductor a donde le sale el agujerito dice que siente como mucho ardor ardor sí y que en los testículos siente como hornilleo porque como él utiliza mucho la bicicleta sí a diario se dice que en los testículos siente como hornilleo y este es hipertenso también hipertenso sí ajá también este él tuvo piedras hace años atrás tuvo piedras sencillitísima pero con puro tratamiento de naturaleza se le salieron bueno además también él tiene mucho gastritis gastritis también y él estuvo tomando jugo de papa para que retirara ese poquito gastritis politica bueno te hago la fórmula no te preocupes a ver utilizamos sabal utilizamos retamón damiana de california grangel crameria utilizamos también palomina bueno entonces fue sabal retamón damiana de california grangel crameria palomina mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor se toma como de uso vamos con suplementos utilizamos arándano azul alforfón con vitaminas y minerales lipasa con vitamina B2 lisina menciono de nuevo arándano azul alforfón con vitaminas y minerales lipasa con vitamina B2 lisina estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento me gusta atenderte bueno vamos a escuchar al maestro Rubén tiene comentarios muy interesantes adelante te escuchamos maestro bien continuamos platicando acerca de los beneficios de la rosa de castilla y de su acción tan interesante que es esta acción nootrópica la acción nootrópica nos permite atender problemas neurodegenerativos como lo es el Alzheimer el Parkinson y la demencia senil esta acción terapéutica nootrópica permite fortalecer el cerebro y permite darle mayor lucidez a la persona que sufre de estos trastornos neurodegenerativos por otro lado la rosa de castilla es una planta altamente nutritiva que se puede utilizar con gran éxito en personas que sufren de anemia que sufren de desnutrición a la persona se le puede ver muy enflaquecida muy delgadita y puede presentar mucho desgano para trabajar o ganas de no hacer nada también se le puede ver con el rostro muy pálido y los ojos muy hundidos la planta de la rosa de castilla es una planta sumamente nutritiva y puede atender problemas de desnutrición con gran éxito adelante maestro bien ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía gracias al maestro Rubén gracias gracias profesor me despido con una frase de Benjamín Franklin nada es más dañino para la salud que sobreprotegerla hasta luego que estén muy bien este fue su programa El Ángel de tu Salud escúchenos de lunes a viernes por esta estación y y y que si la y y y Gracias.